Con su mundo a veces, a veces me despierta la ilusión tan profunda que me toca el corazón abrazando silencios y algo tuyo a veces a veces huyo de mí en un sueño de amor sin final y mi soledad se convierte en pasaje de dos y así tú y yo descubrimos la magia de amar solo soñando puedo hallar quiero estar solo, quiero soñar es un pedacito de a veces que va a dar por ahí la voz hace y por ahí empezaron las historias esa es una compañera que además después fuimos en gira un buen rato y pasaron historias cuando el resto de mí se quema adentro y la M de amor sabe amortar y recorto mis años con navajas para esconderle tiempo al calendario como el viejo muñeco del armario que nadie toca y mucho menos baja muy cerca ya de mi final te miro como se ven a solas dos hermanos sin esperar de ti ya sin ventajas quise robarle ese poema porque me encantó y musicalizarlo también para ambos pues muchas gracias Sergio por el poema, por la canción por estar con nosotros y esperemos que pronto regreses con mucho gusto aquí estaremos y muchas gracias a todos ustedes y al auditorio que esta es tu casa muchísimas gracias y te agradezco muchísimo que nos sigas acompañando y muchísimas gracias a ustedes amigos, amigas de Fórmula Feminina por haber estado con nosotros en este dominguito